Nos vamos preparando para un partido que promete ser electrizante de múltiples emociones. Ya la afición se va congregando, han dejado de a poco las veredas próximas a este estadio fantástico. Escenario además que nos contagia con su energía y su pasión. Quédense con nosotros, el partido está por arrancar. Se impone la pregunta elemental, mi querido Watson, ¿quién gana? Hoy hay clásicos, con eso ya queda suficientemente bien definida la presentación al partido. Mario Alberto Kempis y quienes hablan ya preparados para un partidazo de verdad. No es cualquier clásico, hoy se escribe con mayúsculas. Así es Fernando, hoy el Barça recibe a un Real Madrid que es el rival a vencer. Como pasa toda la vida que se enfrentan estos dos equipos. Ahora se juega más que un simple partido. Hoy se juega la historia Mario, sin duda. Puedo saber Fernando que este es un partido histórico. Desde la grada, los técnicos, todos, es importante el día de hoy. Se ha quedado muy bien con la pelota. En pantalla señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Darstegen, oh Dios, no pueden dejar Escapolita jugada. ¡Goal! ¡Goal! Y los primeros rayos de sol de este partido. Cae el primero. La defensa no sabía de dónde estaba a parar. El ataque tuvo una barbaridad por ellos. En ningún momento hicieron presión para que... Al perder la pelota. Así le fue, le convirtieron en el gol. Con la pelota Carvajal. ¡Qué buen pase ha metido! ¡Sí, Valverde! Rodrigo le mueve. Maravillosa reacción. ¡Ahí se viene Rodrigo! ¡Viene el empate! ¡Viene Interstegen! ¡Muy bien y esto continúa! ¡Sí, Valverde! ¿Se acuerdan que había peligro? ¡Pues ya no más! ¡Sí, Valverde! ¡Gracias! ¡Viene! ¡Ve! 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 y yo hermosa asistencia y peligro de escuchar a la levanta ahí se viene la lógica de feneción vieron como picó esa bucha que maravilla y con esto la pizarra 2 a 0 Fernan Bení y Joan Bení con el número 5 Alberti pelota que por poco se quiere en el campo una pena y lateral canceló De Jong tuvo pelota en la entrada ahora Lienzio Bení sí Valverde le tiene muy bien el avance Joan Bení Modric controlla el pase Fernan Bení con el balón Pedri ese balón es suyo de nuevo en su propia área necesita compañía lo presionan que podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid ahí logró meterse muy bien en la línea de pase ahora Lienzio Bení ahora Lienzio Bení gran anticipo es Rafinha que la tiene lo hace lo tiene que hacer tampoco Urtua la pelota no sale gol gol está en su día y cuando estás en tu día estás en tu día se escapó se fue zorra al ataque Mario en la contra termina festejando vaya pedazo de contragolpe solito hizo todo y hasta lo definió Rudiger absurda pérdida de pelota sigue Valverde se saca de encima la marca ahora Eder Militao ahora Pelica estupenda la acción para quedarse con el balón gran intento de Lewandowski para dejar solo el compañero gran recepción y hay peligro no hay forma para detenerlo tres goles tiembla el rival con este genio toma la pelota le dejó todo el lado opuesto para que el jugador definiera de la mejor manera y con toda la tranquilidad del mundo la verdad que la violencia la quieren ahora ahí lo tiene el balón es suyo Pedri esa pelota va cargando de mucho gol atentos magistral acción defensiva el árbitro que nos dice que San se acabó la primera parte eso sí suena el silbato y nos ponemos las pilas comienza el segundo tiempo intentará el Real Madrid recuperarse después de lo que fue una vergonzosa primera parte así es como el Madrid regala la pelota Pedri es Rafinha que la tiene hay equipos que suelen aprovechar esta jugada saber cuánto hacen con este tiro de esquina Frinqui y Jong Valde Jo Cancilo la lleva es increíble el árbitro que pita penal para el Barcelona esto no cabe duda que es penal ¿dónde dejó la tarjeta? y bueno a veces hay que perdonarlo de vez en cuando GOOOOOOOL convirtiendo el penal en festejo Bendy recibe Vinicius Vinicius Jr Rodrigo ahí está han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Valde Ferran Torres es bueno es bueno el envío es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro Schoemeny ahí se viene Rodrigo supera la marca queda frente al arco buena atajada sin sobresaltos Valde le queda todavía media hora el compromiso De Jong la recepción es de Joe Félix otra pérdida de balón Carvajal le toca Bellingham este chico vio Perfumo jugar alguna vez June Bellingham no 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 esto se fue saque de arco no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.